Quiero dar la bienvenida a Luis Margani, es Julio Grondona de la serie El Presidente con dirección de Armando Bo. Quiero darle ante todo las gracias por utilizar este medio que es el único que tenemos, que es el Zoom, y bienvenido obviamente a la expiación. ¿Qué tal Luis? ¿Cómo estás? Hola Amiel, muy bien, muy bien. Contento de estar con usted y gracias por la invitación. Bueno, bienvenido Luis, y como decía mi compañero, muchísimas gracias por este tiempo y por este medio también, que es nuevo para todos. A vos, a vos divino, me olvidé otra vez tu nombre, me dijiste, era... Juli, Juli, dígame. Juli, Juli, a vos Juli. Bueno, teniendo en cuenta que la serie se estrenó en plena cuarentena, que son condiciones obviamente excepcionales, quisiera saber primero cómo está llevando esta cuarentena como actor, obviamente encerrado, cumpliendo las normas, pero también teniendo en cuenta que es un estreno internacional, que lo van a ver un montón de países, que se estrenó por Amazon, que es una plataforma también multinacional, y bueno, ¿cómo lo recibió este estreno en cuarentena, sin poder ir a hacer las notas por ahí a los pisos, con muchos llamados, mucha repercusión? ¿Cómo ha recibido este estreno? Sí, bueno, primero, la cuarentena. No me gusta porque perdés lo más hermoso que tiene el ser humano, que es la libertad, y tenés que hacer lo que te dicen que haga, pero bueno, también estoy consciente que estoy haciendo lo que tengo que hacer para cuidarme y cuidar, así que, y ya tengo una edad donde quedarme en casa no me molesta tanto, o sea que no me perjudica tanto, pero bueno, ver a tu familia, abrazar a tus nietos, abrazar a tus hijos, y qué sé yo cuantas cosas más, pero bueno, ya va a pasar, yo tengo siempre esperanza, esperanza de que esto ya se va a terminar, ya pasaron tres meses, cuando yo empecé con esta cuarentena, dije, oh, ¿cuánto me hicieron? Me hicieron 15 días, que ya ven, la primera de todos, y pasaron los 15, pasaron 15 más, y pasaron 15, pasaron 15, ya llevamos tres meses y pico. Así que bien, el estreno, sí, esperábamos que íbamos a tener un estreno con una primera hermosa, que iba a reventar el mundo, y vos imaginate, yo estoy la primera vez que estoy en un proyecto donde se estrena mundialmente, mundialmente, ¿no es decir? Sí, sí, claro. Y vos decís, escucha, qué fuerte, es lindo también mostrarse, contarle a la gente cómo se hizo, pero ya personalmente, gracias a Dios, y me conformo con esto también, me conformo, entre comillas, que tenemos estos medios para poder seguir comunicando y contándole a la gente qué es lo que se hizo, cómo se hizo y todo eso. Así que bueno, contento y feliz por la repercusión que tuvo este, es un golazo, nos damos cuenta de que es importante, vos lo dijiste, realmente me están llamando de todos los países del mundo, pero ojo que yo le estoy diciendo que sí a todo el mundo. El otro día me llamó un chico, 17 años, no me acuerdo el nombre. Mire, señor, yo estoy estudiando periodismo, y me gustaría practicar con usted, usted no me daría la nota para que yo pudiera aprender. Le dije que sí, que éramos yo y él solo. Porque qué lindo cuando uno tiene, entre comillas, un poder, y aprovecharlo para hacer el bien, ¿no? Qué lindo. Sí, qué lindo que hayan podido conectarse también. Para nosotros fue también un lindo momento y un lindo trabajo poder haber encontrado esta serie, y haberlo encontrado usted también, y la disfrutamos. Gracias. Así que poder tener esta posibilidad hoy es para nosotros un placer, y nos entretuvo en esta cuarentena también de alguna forma. Y bueno, qué bueno que podamos también hacerle llegar sus palabras a todo el mundo, y a más gente para que siga viendo la serie en esta cuarentena, por lo menos hasta que nos podamos encontrar. Claro, claro, Yuli. Pero mirá vos, qué lindo. Mirá, yo estoy viendo a vos, vos sos jovencita, igual que Amiel, y esto es lo que tiene lindo esta profesión. Si vos vieras en el set cuánta gente joven, y que un tipo de 71 años pueda conectarse y hacer cosas con gente joven, vos no sabés qué feliz que me hace, ¿no? Qué feliz. Así que por eso soy un agradecido cuando ustedes, los jóvenes, me invitan para cualquier cosa. En este caso, para esta nota, para este reportaje. Estuvimos escuchando mucho, por eso sabemos un poco las repercusiones que tuvo. Yo me quedo, por ejemplo, con esta cifra, ya yendo puntualmente a su personaje de Julio Grandona, 35 años en frente de la AFA, 26 como vicepresidente de la FIFA, una Copa del Mundo, dos subcampeonatos, y haber visto a Messi Maradona, sin duda es un historial que, bueno, reúne afectos, reúne odios también, ¿por qué no? Y este Julio Grandona, yo veo que, bueno, funciona como una especie de articulador del relato, ¿no? De esta primera temporada. Lo muestra como un tipo, obviamente, de códigos, como un consejero, un tipo que maneja mucha metáfora, un tipo que ha aprendido en la vida. Según, como le comentaba hoy, cuando hablamos, sin duda lo vemos como más humano, lo vemos más cerca de la gente, ¿no? Yo entiendo que usted no lo, elige no juzgarlo, me parece que está perfecto, pero ¿qué opinión le merece esta visión de Julio Grandona, ¿no? Bueno, hay algo muy importante. Yo elegí no juzgarlo por una causa justa, me parece. Mirá, Yo, para armar este personaje, investigué bastante, bastante sobre Julio y en todos los reportajes, hasta odiado, gente que me ha puteado a Grandona, pero también he escuchado gente que lo quiere, que lo admiraba, que el tipo hizo todo lo que vos recién dijiste. Entonces, cuando yo investigo a Grandona, y vos fijate que en la serie estoy haciendo un Grandona, querible. Sí, 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 tal cual. Querible. Claro, ¿por qué? Porque era lo que yo sentía de Grandona. Yo sentí, a través de lo que investigué, que era un tipo, era, yo creo que era justo, porque ayudaba a mucha gente, y ayudaba a muchos clubes chiquitos, que prácticamente no existían para muchos. Y sin embargo, el tipo estaba siempre presente para todo. Que por ahí se mandó alguna, que yo no lo sé, ni lo voy a jugar. Y quién no se la mandó. Claro. Pero guarda que no era un traficante, que mataba a gente, un delincuente. Y después otra cosa. Vos sabés que en todo lo que investigué, jamás le encontré un caso comprobable. Nadie le comprobó nada. Y en este país, y creo que en muchos países del mundo, todo el mundo, con el chamullo, como te decía antes, con la charla, enseguida metemos en cana al que nos parece que no nos cae bien. Este tiene que ir preso, a este hay que matarlo, a este hay que, 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 y qué sé yo, cuántas cosas, simplemente, por nuestro, por nuestra opinión. Y cuando yo te digo que investigué a Grondona y lo hice querible, es que yo lo veo así y por eso ese personaje fue así. Y no deja, y yo creo que era real el tipo así, ¿eh? Yo creo que era real. Este, por lo menos por lo que yo me informé. Y después hubo algo muy lindo que se dio con este Sergio Hathaway, el chileno, el presidente del fútbol chileno, y hubo una química impresionante. Impresionante. Y vos sabés que, claro, fue impresionante, pero vos fijate que me voy dando cuenta yo a través de muchas películas que hice y telenovelas, me di cuenta que muchas veces lo que vos sentís sin que diga nada se nota. Se ve, traspasa la pantalla. Y con ese Sergio Hathaway, saliendo del personaje, tanto él como Sergio Hathaway y yo como Grondona, sino él como Andrés Parra y yo Luis Margani, había una onda de la punta madre, impresionante. Es más, quedamos muy amigos, cada dos por tres nos hablamos, nos llamamos, él me dice que yo soy un referente de él y yo le digo que vos sos un referente mío, vos es un gran actor. volviendo a lo de Grondona, yo creo que mostré al Grondona el que yo pensé que era. Y después algo muy importante, yo mostré lo que yo me creí. Y vos para que, ¿cómo te puedo decir? Si vos querés que la gente te quiera ese personaje, tenés que quererte vos como personaje. O sea, querer ese personaje y mostrar que lo querés. Eso se nota, aunque no lo diga. Y mucha gente, muchas, muchas, muchas opiniones que escuché, leí en Instagram, en Facebook, dice, después que vi actuarlo a usted, lo quiero cada vez más a Grondona. Antes a Grondona lo odiaba y ahora lo quiero. ¿Sí? Cuánto por otro me gané. Por ahí, por ahí le sumó una cuota de sinceridad a esto que decía de la humanidad, ¿no? Pareciera que, bueno, que, bueno, no es fácil olvidar estos 35 años, ¿no? En los cuales él trabajó de alguna manera intensamente para la AFA porque tengamos en cuenta un dato que es irrefutable, que después de 2014 que don Julio falleció, no hubo, no volvió a tener la selección el éxito o no volvió a tener una buena temporada la selección como lo ha tenido después, hasta ese 2014, ¿no? Sí. Bueno. Su acción, digo, más lo bien tendría algo que ver en esta estabilidad de la selección, quizás. Yo creo que yo, escúchame, un dirigente es aquel que sabe dirigir. Y si tuvo dos mundiales, dos mundiales, es que parece que la cosa la dirigió bien. No solamente él, sino también los directores técnicos, también los jugadores y qué sé yo, cuántos factores más. Pero si él no lo encaminaba, él no lo llevaba donde tenía que llevar, por más buen equipo que tenga y por más buen director técnico, no creo que llegue donde llegó la selección argentina. Mi punto de vista, este es mi punto de vista. Lo compartimos, lo compartimos. Yo creo que era un súper dirigente. Fíjate que ahora no se escucha más nada, no se sabe nada. Fíjate lo que la selección en los últimos mundiales. También que en el mundial salió segundo en el de Brasil. Ojo, te estoy hablando y yo no entiendo nada de fútbol, ¿eh? Yo no entiendo, simplemente te estoy hablando y comentando lo que leí y todas esas cosas. Pero llegar a segundo es muy grosso, muy grosso. En el momento también teníamos un equipo grosso. Luis, y me quedé con algo que justamente se lo iba a preguntar, ¿no? Y que usted también lo mencionó, esto de que todo lo que no se dice también se nota. Y es algo que usted transmite, ¿no? Personificando a Julio Grondona, que todo el tiempo estaba transmitiendo ser Julio, ¿no? Transmitía ese hombre con mucho poder, con esa inteligencia, con esa fuerza, ¿no? Al caminar o al hablar también, hasta cuando no hablaba transmitía eso, esa inteligencia también con la que hablaba Julio. Y me ponía a pensar y le iba a preguntar ¿con qué otras cosas se encontró usted al investigar sobre Julio o al escuchar reportajes o al saber un poco más de su vida, ¿no? ¿Con qué otras cosas se encontró para armar el personaje? Claro. Viste que yo decía si no te lo crees vos, mucho menos te lo va a creer la gente. Yo investigué tanto, ensayé, ensayé, bueno, Armando, vos tiene mucho que ver en la dirección, cuál era el personaje que quería, me tiró un dato donde me costó mucho porque me abrió un camino cuando me dijo no quiero que me lo imites a Grondona, yo quiero que vos seas Grondona. Cuando me dijo eso, lo primero que dije ¿cómo se hace esto? Ahora vos fijate, a través de todo lo que fui conociendo, investigando, preguntando, llegó un momento que yo ya no era que conocía a Grondona, yo ya era a Grondona. Entonces, cuando vos te crees quién sos, podés transmitirle a los demás quién sos, pero el primero que se lo tiene que creer es eso, lleva tiempo y después es el oficio nuestro, el oficio de saber interpretar un personaje. No es lo mismo interpretar un personaje conocido como este, que todo el mundo sabe hasta cuando dormía y cómo dormía, que interpretar un personaje al cual vos creaste y nadie conoce. Después podrás llegar a gustar o no. Acá, escucha, tenés, mostrame que sos Grondona y después te voy a decir si me gustó o no me gustó. Tuve la suerte de que me dio resultados y yo hoy puedo decirte que estoy conforme, contento con el personaje que logré. Pero cuando yo te digo que estoy contento no lo digo por solamente mi opinión. Muchos de todos ustedes, muchas opiniones que he visto porque es impresionante las felicitaciones que he recibido también me ayudaron a creerme lo que yo logré. Después no te olvidé todo el equipo técnico, no te olvidé los otros actores, los otros actores para el personaje es muy importante. Cuando vos estás transmitiendo una oración, una frase, una idea y los otros te ayudan con esa credibilidad que ayuda mucho a que vos seas creíble también. El cine es un equipo, no hay nada que hacer. El protagonista es el más visto, el que más viste, pero es lo mismo que Messi. Si Messi solo en la cancha lo ponés no sirve para nada. Le ponés los jugadores y Messi hace lo que hace. Sí, eso tal cual porque eso se notaba también en todos los personajes, en el elenco, cómo lo miraban a Don Julio. O sea, que para todos era esa persona tan admirada, ¿no? Claro, pero fijate que en ellos se notaba esa mirada. Y cuando vos ves que los otros actores te miran, vos te crees ¡che qué poderoso es este tipo! O sea, es una ayuda importante la actuación de los otros tipos. Sí, y bueno, y en el desarrollo de las escenas también se arma este vínculo que antes un poco mencionábamos entre Sergio Hadwey que es el personaje que le tocó interpretar a Andrés Parra y Julio, ¿no? Que Julio es quien le daba consejos, lo guía de alguna forma y recuerdo por ejemplo una escena en la que están los dos caminando alrededor de la cancha que es un lugar digamos tan significativo donde se cumplen muchos sueños para muchos y Julio le dice lo más importante es la confianza el resto se aprende. Los vemos a los dos caminando muy tranquilos en este lugar como decía muy importante ¿qué cree usted que Sergio Hadwe ve en Don Julio para que se cree este vínculo? Bueno vos lo dijiste recién Sergio Hadwe admiraba totalmente a Don Julio porque yo lo conocía de años porque ella era dirigente de un club muy chiquito de Chile y sabía muy bien quién era Julio Grondona y esa confianza que Sergio Hadwe tenía hizo que sea el ídolo el papá el maestro fíjate que Sergio Hadwe hacía todo lo que Julio Grondona decía y además Julio Grondona supo muy bien a quién eligió después dejá las cosas después dejá las cosas que él hizo pero él sabía que estaba eligiendo a un tipo que era capaz y a un tipo que sabía que lo iba a obedecer Grondona no iba a buscar un traidor y Sergio Hadwe a él no lo traicionó nunca a Grondona por lo menos en mi visión pero qué importante la confianza ¿por qué digo lo de la confianza? una vez me preguntaron cuando hice Mundo Grúa en el 99 vino un periodista y me dijo ¿usted crees un buen actor? y lo miré y me dejó pensando ¿qué contesta? y yo nunca me hice esa pregunta si yo me consideraba un buen actor yo siempre decía que yo siempre me animaba a actuar pero cuando yo me preguntaron si te consideras un buen actor me hizo reflexionar y pensar ¿seré un buen actor? entonces ahí le contesté enseguida yo no es que soy un buen actor yo soy muy buen actor por supuesto el periodista el periodista me miró como diciendo mira el fanfarronista ¿por qué no me dirá más humilde la cosa? entonces le quise aclarar le digo yo sé que me estás mirando y me estás tratando de soberbio eso es lo que yo supongo le digo pero quiero aclararte algo yo me siento un muy buen actor pero estoy convencido que no soy el mejor entonces ¿qué quiero decir? si yo no me considero un muy buen actor ¿para qué actúo? ¿para pasar vergüenza? ¿para hacer las cosas mal? ahora que yo me crea un muy buen actor no quiere decir que vos me creas o me sientas un muy buen actor esa es una opinión tuya yo como estoy siendo humilde ¿sabés por qué? porque estoy diciendo la verdad y decir la verdad es parte de la humildad la humildad no es hacer chiquito la humildad es conocer los límites hasta acá llego y hasta acá llego eso es la humildad pero no hacerse el chiquito o el pobrecito porque si no entras en la falsa humildad entonces decir la verdad y que no se mal interprete porque por ahí cuando vos decís yo soy un muy buen periodista te pueden decir mirá este ¿qué se cree? no vos estás diciendo lo que vos sentís ahora hay que ver si el otro te ve como un muy buen periodista lo que vos nunca tenés que decir porque si no se te termina la carrera que vos sos el mejor periodista claro es muy interesante sí es muy interesante esto que decía del vínculo de la confianza yo les soy sincero y esto es a título personal disfruté muchísimo las escenas entre ustedes dos entre Don Julio y Jadue me pareció que fueron entre Andrés Parra y ustedes Luis me fascinaron creo que tienen un magnetismo y una química como bien decía que la verdad que fue para mí lo mejor que tuvo la serie soy sincero hay un sinfín de momentos como bien comentaba en los cuales se lo ve en este vínculo en esta cercanía Sergio yendo a la oficina de Don Julio si usted tuviera que elegir alguna otra escena para recordar para como por ejemplo esta frase o comemos todos o no come nadie que también tiene que ver con la confianza ¿qué escena recuerda que tenga alguna aprecio especial? bueno esa de alrededor de la cancha está muy linda muy paternal padre-hijo muy padrino y ahijado después hay otra que estoy en mi oficina hablando con él cuando le digo o comemos todo o no comemos nada che no nos jodamos entre nosotros acá nos tenemos que salvar entre nosotros así que vos quedate tranquilo que yo voy a comer pero vos también le está diciendo y si vos comes y yo como tienen que comer los otros también eso es una cosa muy legal muy linda lo que pasa es que se puede mal interpretar acá los jodemos a todos y morfamos nosotros a entender bueno pero eso pasa por la cabeza de cada uno si vos tenés la cabeza limpia vas a pensar bien si no tenés la cabeza limpia por ahí pensar distinto esa escena después hay otra escena donde yo le decía quedate tranquilo que voy caminando por un todo un lugar de césped que fue complicada esa escena porque tenía los zapatos nuevos recién puestos y veníamos grabando de otras escenas y vos no sabés lo que fue caminar en ese pasto y yo con 70 pirulos ya no camino como un pibe de 30 viste si si y volvés a repetir y volvés a repetir otro plano vamos a hacer un plano de acá vamos a hacer un plano de arriba vamos a hacer un plano de acá teníamos como 10 planos ahí y ya tenía los pies que nos quedaban más y rengueaba como nunca mira vos sin que yo me dé cuenta me estaba ayudando al personaje porque grondona rengueaba grondona cantaba más y este eso es muchas veces muchos le dicen la suerte viste está bien no lo discuto la suerte para mí es una palabra del azar yo digo la providencia como soy un creyente yo digo la providencia a mi Dios me ayudó en ese momento era para mí bueno esa escena me gustó mucho no me gustó mucho y me divertí mucho la escena del cajón iba a preguntar eso no vos no sabés esa escena vos sabés que cuando llego Luis te tenés que meter en el cajón te animás que no se me estaban pagando para eso me fui a Chile para hacer esa escena y voy a decir que no pero no me gustó nada meterse en el cajón no es nada lindo porque te trabaja la cabeza después pensás que es un cacho de madera armado ahí nada más pero cuando me metí yo estuve seis horas dentro de ese cajón no 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 pero no las seis horas corridas entraba media hora 45 minutos salía un rato volvía a entrar salía un rato volvía a entrar pero estuve seis horas haciéndose el laburo y bueno cuando yo me quedaba quieto adentro de ese cajón cuando cuando este marcaba la acción acción ni respiraba dura 30 segundos más o menos esa eso es lo que resulta curioso la escena dura segundos pero bueno se ve que cada toma claro uno no sabe esas cosas duran horas claro te estoy diciendo 30 segundos y creo que estoy exagerando capaz que son menos te pasa que tenés que hacer 20 planos por ahí porque diferentes posiciones de la cámara y cada cada movimiento de la cámara era media horita una horita ¿viste? ahí fácil media hora fácil y esto lleva tiempo pero ¿qué pasa? cuando no estaba en la acción y en ese movimiento de la puesta que se llama la puesta yo adentro del cajón acostado contando chistes a los que estaban alrededor míos imagina un muerto contando chistes por eso te digo que me divertí mucho y después me parece después me parece que me metieron en el cajón chiquito y le erraron a la medida estaba medio apretado parece ¿no? ¿no te diste cuenta? sí yo cuando me vi digo esto esto me le erraron mal con el cajón yo no me podía dar cuenta si estaba muerto claro no podía opinar la verdad que a través de de su personaje Don Julio vemos ¿no? también un análisis que es muy interesante sobre el mundo del fútbol de los negocios la verdad que da un panorama que nos hace entender muchas cosas que por ahí nos parecen banales y me parece también importante la presencia esta del FBI que merodea durante toda la serie está presente esto de que el FBI en cualquier momento va a caer va a ser un lido va a desbaratar toda esta esta reunión de amigos y bueno yo me pongo a pensar un poco ¿no? que funciona el FBI como un juez ¿no? Estados Unidos siempre es como el juez como la moral del mundo diciendo bueno que está bien que está mal lo que se debe hacer lo que no y es algo que lo vemos en varias series ¿no? ¿a usted qué le amerita ¿no? esta participación obviamente que fue real obviamente de Estados Unidos hasta un punto por ahí queriendo morder un pedazo de la torta ¿no? ¿qué le parece? bueno vos viste que en las tiras diarias siempre tiene que estar el malo sí el malo cual es o sea que vos le das con un caño ¿a vos te parece esto? ¿qué tienen que hacer acá? ¿por qué tienen que venir? bueno ahí estaba el FBI tenía que ser el malo de la película el que mucha gente no quiere ver al FBI ¿por qué tienen que meterse el FBI? claro bueno hay que estar vos me estás dando el pie entonces se logró el efecto el efecto que era para que vos critiques y digas esto no me gustó o esto no lo veo bien pues te tiene que dar bronca y todo lo que te da bronca siempre decir que está mal a mí con Mundo Uruguay vos viste que Mundo Uruguay tiene un final muy abierto sí claro muy abierto y siempre me criticaron no me gustó el final no es un horario claro y vos sabés que yo digo mira si no te gustó el final porque te gustó mucho la película no querías que termine cuando vos no te gusta el final vos querés que contame todo no yo te voy a contar hasta acá porque no teníamos que hacer otra película tenía que seguir contando entonces hay cosas que en el cine se dan que te gustan y no te gustan lo importante del cine la televisión y el teatro cuando vos te sentás y no te movés estás ahí prendido y decís que esto te está gustando en vez cuando te sentás y empezás a moverte para acá y te empezás a mover para allá y no ves la hora de que termines de razón seguro que es un bocbio el arte es eso el arte te gusta o no te gusta entonces hay cosas que pasan escenas no solamente hay escenas que pasan que a vos no te gustan pero cuando ya realmente hacen lo que a vos te gusta que buena la película venía así en medio me estaba durmiendo pero acá me despertó el cachetazo es bueno para el es bueno no siempre uno tiene que salir conforme con lo que me digo a veces a veces nos pasa que a los dos tenés que salir tenés que salir con la crítica movilizado claro movilizado para bien mira esto me gustó esto no me gustó cuando vos salís y si no pero cuando vos salís no te acordás porque no veía la hora que termine y te dormía todo cuando vos salís y decís que no me gustó porque esto lo hubiera hecho así 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 la película fue buena bueno a propósito de Mundo Grúa no sé si si le parece justamente decía el recuerdo para mí es una verdadera obra de arte la verdad que tiene una fotografía unos claroscuros blanco y negro esta vida gris que le toca a este personaje que trata de a su manera tratar de encontrar las pequeñas cosas que le hacen feliz que lo hacen que lo movilizan que lo mueven también tratando de conformarse con lo que le toca no sé qué recuerdos tiene de Mundo Grúa me encantaría ver bueno a tantos años que ha pasado esta primera ópera prima de de Pablo Trapero que era al igual que Bonaerense este nuevo cine argentino que traía otra manera de contar las cosas más independiente más más que el público le llegaba desde otro lado más en carne viva Mundo Grúa fue una sorpresa para mucho y en especial para mí yo no era actor yo era un tipo que tenía un taller de electricidad de automóvil uno de los últimos trabajos y un día vino Pablo Trapero a mi taller a buscarme para hacer un cortometraje porque yo lo conozco de muy chiquito Trapero hicimos un cortometraje donde yo me le fui muy sincero Pablo mirá que yo no sé actuar yo no estudié nunca actuación no te hagas problema me dijo se ve que el tipo tenía un ojo impresionante y así empecé a hacer ese corto en el año 94 Negocio se llamaba Negocio claro pasó un tiempo en el 95 casi 96 lo estrenamos y en el 97 empezamos a filmar Mundo Grúa y este cuando empezamos a filmar Mundo Grúa yo de cine no entendía nada de imagen de blanco y negro no entendía nada un día le digo a Trapero Che Pablo le digo ¿a quién le puede gustar esta película? ¿por qué me decís esto Rulo? porque ellos me llamaban siempre Rulo el Rulo de Mundo Grúa era real le digo que es una película blanco y negro no hay actores conocidos no pero Rulo no te equivocas hay mucha gente que le gusta blanco y negro vos recién decías los blancos los grises y entonces me caeré la boca le digo mira Pablo lo único que quiero porque no había un mango ahí claro lo único que quiero que cuando terminemos terminemos de filmar esta película me das un casé con la película así yo cuando hago un asado con los amigos yo fanfarroneo un cacho y así hicimos esa película lo que menos pensamos que íbamos a ganar tantos premios tantos 34 premios en todo el mundo uno de ellos muy importante en el Festival de Venecia ganamos mejor película en la Semana de la Crítica y no solo eso yo sin ser actor en el primer Bafisi de Buenos Aires año 1999 gano el premio a mejor actor claro y cuando gano el premio a mejor actor con el premio a la mano digo ¿qué hago? sigo con el taller o me dedico a la actuación qué dilema ¿no? a esa edad ya decir bueno ya uno está hecho qué sé yo claro a esa edad vos decís ¿cómo me muevo? tengo que morfar tengo que parar la olla y acá ¿cómo me muevo? si yo no sé moverme en este ambiente y se me fue dando y se me fue dando se me fue dando y acá estoy ¿y dónde vine a parar? en una plataforma como Amazon ya estar en esa plataforma para vos es un sueño impresionante y que vos te digas la plataforma la vamos a estrenar en todo el mundo vos decís no puede ser entonces hoy por ejemplo estuve haciendo notas para Francia para España para Alemania sí, sí con traductores porque en Alemania había uno que me hablaban tenía que esperar que me traduzca después yo le hablaba a él tenía que esperar que el tipo lo traduzca al tipo un quilombo pero salió la nota en Italia no, justamente en esto de la película de Mundo Grúa justamente Pablo Trapero su director comentaba que mostraban no es que intentaban mostrar lástima sobre el personaje sino mostrar una realidad un hombre que va a buscar trabajo que le puede salir bien que le puede salir mal un obrero que está luchando también por tener un trabajo fijo creo que y que tiene razón que es eso en realidad lo que está reflejando la película me parece que es una mirada muy justa ¿no? Pero vos te diste cuenta del rulo de Mundo Grúa que el tipo a pesar de todas las cosas que le pasaba le ponía el pecho a la cosa y siempre le daba para adelante y siempre con esa buena onda hablaba con la madre que le decía a la madre a pesar de la miseria que estaba viviendo ahí porque no le traían la comida no cobraba y dice vieja no sabes que bien la estoy pasando todo esto y al hijo todo ahí cuando le dice al hijo era en cualquier momento voy para allá y acá se pudió todo qué querés que te digas pero bien sin golpes bajos qué buen qué buen personaje que fuese la verdad que fue fascinante la película y aparte con una crudeza y un realismo que no sé es imposible generarlo yo no sé cómo fue la construcción pero la verdad que llega de una manera yo me pongo a pensar en una escena que a mí me movilizó muchísimo que está justo a la mitad de la película cuando él realmente va hasta su puesto de trabajo hasta esa grúa y se encuentra que hay otro operario y él va a encarar a su jefe al director y le dice bueno qué pasó y le dice bueno la RT te rechazó no podés trabajar de esto te quedaste sin trabajo a lo que hay un enojo tuyo tan genuino tan fuerte que no quisiera haberte enojado pero esta impotencia tan bien lograda que quiere decir bueno me quedé sin trabajo y usted me dice cálmese hasta mantuvo a usted a pesar de su enojo y su furia y la otra persona bueno el jefe le dice bueno raja raja tómatela de acá y le habla de una manera tan cruda y el tipo se tiene que ir con la cabeza gacha resignándose a que no va a cambiar la situación que se quedó sin trabajo que no hay nada para hacer sí hay un mensaje muy lindo ahí donde el tipo total te echa total yo tengo laburo yo me quedo acá y vos arreglate el arma qué querés que haga cuando la falta de humanidad la falta de comprensión la falta de amor yo me ocupo por mí a vos que te joda y marca eso esa parte y que era una realidad y sigue siendo una realidad del mundo y sigue siendo la realidad del mundo y fijate el tipo donde Tim tuvo que irse conseguir un laburo esa la filmamos en Comodoro Rivadavia son dos mil kilómetros y dejar a su hijo dejar a su mamá dejar su mundo podía buscar un laburo y llegar al otro lado cuando todo en su vida parecía que se empezaba a arreglar claro claro había conseguido lo de él en una grúa allá arriba pero bueno era una realidad de los años 90 con Menes con Menes pero hoy creo que estamos peor sí tenemos un cortometraje hay más trabajos que de los cuales también nos gustaría hablar pero nos gustaba también hablar un poco sobre este cortometraje en el que también participó este cortometraje se llama El Pozo y bueno usted interpreta a un obrero que está junto con su compañero en una construcción y algo irrumpe su día laboral eso que irrumpe en su día laboral pone en juego su trabajo y habla un poco de el trabajador que bueno qué es lo que puede hacer para no perder su trabajo hasta qué punto hace cosas para no perderlo qué recuerdos tiene de ese cortometraje pero ese cortometraje me gustó lo que yo vi el bien y el mal estaba el bien y el mal lo bueno y lo malo fijate que el obrero que no me acuerdo cómo se llamaba el personaje cuando vio la mano de un tipo ahí abajo dice acá lo enterraron lo metieron ahí y nadie dijo nada tenemos que denunciarlo tenemos que hacer estaba buscando de hacer el bien y el otro dice vos sos loco si nosotros denunciamos nos quedamos sin laburo el otro era el materialista el malo no importa un poco lo de mundo grúa che importa trepito lo tuyo y sigamos para adelante este no es un problema no es cómo no es un problema nuestro le dice mi personaje ahí yo pongo un problema y la moral y el otro la respuesta cuál es qué moral a dónde hay moral o sea está muy bueno ese corte me gustó mucho además un poco también dice como no quiero volver al pozo yo también como esta es una interpretación mía como no quiero volver a quedarme sin trabajo es una forma como como si lo dejaban pasar o si los encontraban y venía la policía como que iba a pasar si los acusaban había algo había algo que el otro acaba en la maldad el malo actuaba con naturalidad y yo lo miraba como diciendo cómo actuar así saber que ahí mataron un tipo lo enterraron ahí vos no haces nada claro uno se ocupaba mucho de su moral porque cuando tu conciencia te mueve cuando tu conciencia te mueve decir pucha perderé el trabajo a todos pero yo no puedo dejar la cosa así nomás y el otro con tal de seguir ganando su mango también hay que entenderlo el otro con tal de seguir ganando su mango que este guiloto le importa tripito la moral y sigues por eso y lo peor de todo que fíjate que él convence al bueno claro y el otro sigue y tapa el pozo porque el otro lo convenció viste hay un momento donde el tipo va hay un barril con agua y se veía se veía dentro del agua como se miraba diciendo mirá lo que mirá quién sos vos que estás así Daniel Levy increíble también ahí con Daniel Levy la dupla increíble Daniel Levy sí yo juntamente ese corto me lo habían ofrecido a mí me preguntaron si había un actor y como yo con él estaba haciendo teatro estábamos haciendo el jardín de los cerezos y me encantó ese actor me gustó mucho lo que hacía y este le dije yo tengo un actor que puede andar re bien para el corto entonces le dije traelo y quedó quedó de bien lo llevamos muy bien con Darío la verdad que nos quedó muchísimo para hablar me encantaría realmente de corazón conocerlo personalmente en algún momento porque sé que como es usted así como sos vos te voy a decir como sos vos así tan tan cálido y tan respetuoso como ha sido con todas las entrevistas que diste yo sé que personalmente sos de la misma manera y me encantaría que me lo tomes un café y charlemos sobre otros trabajos que vendrán y que nos han quedado afuera hoy pero cuando quieras ¿de dónde sos vos? de Villa Lugano yo soy Villa Lugano acá nomás estás ah sí ¿de dónde de San Justo? ah estamos cerca mirá sí sí con el coche en 15 minutos llego voy siempre aparte bueno cuando termine cuando termine esta cuarentena nos vamos a juntar dale se me acorda nada más cómo no me encantaría me encantaría y bueno realmente quería agradecerle por su tiempo decirle que realmente para mí fue una revelación este vínculo lo que vi con Andrés Parra me encantó su trabajo la serie creo que es lo mejor que tiene la serie son ustedes dos como vínculo como pareja como usted dando usted le da oye vos perdón vos le das el dinamismo le das la cuota de gracia le das la articulación a la narración que tiene la serie y eso para mí es bueno lo disfruté muchísimo realmente con Iben salió me la devolé en dos días creo que la mayoría de la gente le pasó lo mismo así que lo felicito por un lado de corazón y le agradezco por este tiempo que nos brindó realmente gracias Miel gracias gracias de verdad cuando quieras seguimos charlando cuando quieras hacer otra nota la hacemos contá conmigo gracias a vos y a Yuli ya como me acordé me hiciste muy bien que me dijiste llamame Yuli más cortito es más fácil más gordita así que a vos también Yuli querida gracias gracias por tú porque son los dos muy simpáticos los dos muy buenas se los ve muy buena onda los dos así que gracias de verdad Luis de mi parte también agradecerle y me parece que lo interesante de la serie es esto de que podés saber más o menos de fútbol pero lo importante es que de que uno lo movilice de que uno también hable de la serie se generen debates si ya te movilizó de alguna forma u otra significa que que lo que vos hiciste tu trabajo movilizó bueno el trabajo funcionó entonces y después agradecerte por tu tiempo creo que la verdad es que teníamos ganas de conversar con vos y compartiendo este momento nos dimos cuenta que valió la pena realmente compartir este tiempo y como decía mi compañero creo que has logrado transmitir un montón de cosas con este personaje y y fue muy lindo también verte en pantalla así que bueno espero que tengamos la posibilidad de de conocernos en algún momento en persona ¿sabés una ¿sabés una cosa? me inflaron tanto el ego tanto que ahora no sé cómo bajarme me alegro me alegro porque es merecido me alegro de verdad realmente no pero no es bueno inflar mucho el ego te vas al egocentrismo usted es muy buen actor muchas gracias muchas gracias lo importante es lo que yo sienta sí 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 tal cual listo también gracias chicos un gran abrazo igualmente para ustedes hasta la próxima hasta la próxima chau Luis chau 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 Julie chau 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 chau